Y ahora, los chupetones de Corretos Is Una novela, nuestra vida siempre fue Nunca supiste, mis ternuras comprender Ya no me extrañan, tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como autor, un besito Tú como actriz, lo máximo Vigiste bien, por tanto tiempo Yo te creí En tu papel, fuiste única Yo solamente aplaudo El perdedor fui yo Pues aún te amo Esa chica dorada En Nueva York Bosa Sabrosa Sabrosa Vaya Paquito en serio Y sus huevos tampoco Y ahora, los chupetones Vaya Paquito Vaya Paquito Vaya Tan romántica Tan romántica Tan romántica y tan cruel Te disfruta Con mis lágrimas Lo sé Más no me extrañan Más no me extrañan Mi destino Así es Más no me extrañan Yo como autor, un besito Tú como actriz, lo máximo Vigiste bien, por tanto tiempo Yo te creí En tu papel fuiste única Yo solamente aplaudo El perdedor fui yo Pues aún te amo El perdedor fui yo